Lio perfecto del todo pero creo que está super guay Yo creo que es una buena decoración para vuestra casa de Halloween ¿Te gusta este castillo del terror? O tal vez este murciélago de decoración O una alfombra que dé mucho miedo O tal vez te apetece tomarte un chupito de sangre O que tus mascotas duerman en unas rejas Pues si todo esto te gusta quédate hasta el final del vídeo Porque lo que se viene es impresionante ¡Hola chicos! ¿Cómo van? Yo soy Luli y aquí estamos en Adormi Otro día más Y hoy estoy muy feliz porque os traigo uno de esos vídeos Uno de esos vídeos tan especiales en los que hago cosas Pues que a vosotros os llama mucho la atención Bueno, hace poquito estuve preguntando en varios vídeos Que me dijeséis truquitos y cosas que os volaría ver por el canal Y muchos de vosotros me habéis hablado por Twitter Que si no me seguís os invito a que me sigáis Arroba si ahorita Luli03 Y me habéis enviado vuestras construcciones más chulas para Halloween Bueno, ya sabéis que todavía no he puesto los muebles Ojalá los ponga Pero bueno, para mí estos son los muebles exclusivos de Halloween Puesto que os voy a enseñar cómo poder hacerlos Con las cosas que tenéis por aquí Muchas gracias a todos los que me habéis enviado vuestras construcciones Y de verdad que estoy muy feliz Quiero que dejéis un buen like si os gustan los vídeos estos En los que os enseño pues truquitos Para hacer de vuestras construcciones básicas Algo un poquito más especial No soy la mejor constructora, a lo mejor nos gusta A lo mejor conseguís hacer lo mejor que yo Pero bueno, yo me he basado en lo que me han dicho Y en lo que he intentado hacer yo por mi cuenta Así que espero que os encante Pero no podemos empezar este vídeo Sin cambiarme los atuendos Porque como voy a hacer un Construyendo cosas de Halloween Con las cosas de Halloween Vestida así Es que es imposible Así que Así que chicos Voy a vestirme Acorde a la ocasión ¡Turún! Bueno, ahora sí que sí Estaríamos preparados Y bueno, lo primero que os voy a enseñar Son cosas muy, muy básicas Pero que le dan un toque a tu casa Maravilloso Lo primero que necesitáis para esta alfombra Es dos alfombras, ¿vale? De dos alfombras Necesitáis dos alfombras de rosquilla Luego tendríais que ir a la sala de estar Escoger una alfombra normal, ¿vale? Con esto ya tendríais casi todo lo que necesitáis Para hacer la alfombra más maravillosa del mundo Y más Con más caché del universo Luego también tendríais que usar el apartado de decoración Donde está Esta decoración es bastante sencilla Mola mucho Y por favor chicos También una cosa que recomendaros Es que uséis el tamaño de la cuadrícula en pequeño Porque podéis hacer muchos más movimientos Y la verdad es que es mucho más cómodo Básicamente lo que tenéis que hacer Nos pondríamos aquí las dos alfombras Importante que sean de color blanco Porque si no lo que os quiero enseñar Pues no tendría mucho sentido Y luego con esta alfombra La ponemos aquí Dándole una forma guay, ¿vale? Forma de cabeza Bueno, en realidad parece como una tostada Es que lo malo de que mováis O sea, tenéis que dejarlo perfectamente claro Como lo queréis Porque en el momento que lo mováis La habéis liado pardísima Porque se os pone por encima Y se lía parda Vale, aquí tendríamos la primera cosa Luego tendrías que usar la decoración esta Que son escudos Para poner los ojos, ¿vale? Que los ojos los vamos a poner No sé si ponerlos así Luego modificamos A ver si nos gustan más de otra manera Tendríamos los ojos Es muy sencillo, ¿vale? De verdad Es muy fácil Para que lo sepa hacer yo Que me cuesta Tiene que ser fácil Vale, tendríamos los ojos así Creo que mejor van a quedar así Y luego le pondríamos unos dientes Que serían estos escudos Con formita de diente, ¿vale? Que los pondríamos en lugar de hacia arriba Hacia abajo, ¿vale? Ahí está De hecho esto se puede llevar un poquito más para acá Y así no se me monta todo Ahí está Y tendríamos los dientes Que serían estos así Así Y el otro escudito aquí Y ya tendrías tu alfombra calavera Los colores podéis usar los que os dé la gana Realmente yo uso negros Porque creo que queda mejor Pero podéis usar los que os dé la gana De hecho, el rojo también queda bien Pero os lo voy a poner negro Que es con lo que yo lo probé Y como a mí me gustó ¿Vale? Ahí está Ahí está Ahí estaría ¿Vale? Y aquí tendrís vuestra alfombra calavera A que no ha costado nada Si es que no ha costado nada Es maravillosa Vale, ahora os voy a enseñar Cómo hacer un murciélago Que también vais a usar escudos ¿Vale? Los escudos son lo mejor Yo creo que para hacerlo No lo tengo calculado Pero diría que son como ocho o nueve escudos ¿Vale? No es algo muy caro No podéis permitir Un murciélago queda súper guay Y de verdad no cuesta nada hacerlo ¿Vale? Serían usar nueve o ocho escudos No lo tengo claro Y dos cuencos Dos boles ¿Vale? Vamos a buscar bol Estos pequeñitos Usaríamos estos dos Porque con estos vamos a hacer Vamos a simular los ojos ¿Vale chicos? Básicamente para hacer vuestro murciélago Tendréis que empezar No sé dónde ponerlo exactamente Lo vamos a poner aquí arriba ¿Vale? Así que apartamos un poquito los bols Lo vamos a ir cambiando de color ya Para que vaya teniendo forma Básicamente esto sería como Lo que son las orejitas del murciélago ¿Vale? Ahí está Luego ya lo vais modificando vosotros Como queráis Y esto sería el cuerpecito Pero a lo mejor Como así queda como muy pequeño Lo podéis ensanchar Añadiéndole otro escudo aquí Hasta que tenga la formita perfecta Que vosotros queréis ¿Vale? Eso ya a gustos Ahí está Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Básicamente Lo que vosotros tenéis que hacer es A ver Espera que lo he puesto un poco mal Ahí está Es añadir estas alas Conforme vosotros queráis hacerle El efecto que vosotros queráis Es muy fácil Muy sencillo Y queda súper bonito Pero lo que más me gusta Es que es fácil de hacer ¿Vale? Y podéis rellenar vuestra casa De verdad A lo Halloween Y queda súper chachi Ahí está Vosotros le den la forma Que vosotros queráis ¿Vale? Yo le he dado esta ¿Vale? En realidad necesitaba más escudos Fíjate tú Mis cálculos ¿Qué malos cálculos? Pues uno más ¿Vale? Diez escudos En total Porque he puesto nueve Pues necesitaríamos diez Que no es caro ¿Vale? O sea realmente no es caro Si no piensas Aunque bueno Eso depende de cada uno A ver Añadimos aquí Y esta la ponemos así Como cerrando Incluso Si vemos que queda muy grande Porque a lo mejor queda muy grande Así que podemos quitarle Un par de escudos de cada lado Eso va a gustos Lo que no me gusta Es que la he puesto muy arriba Ahí está Ahí está Vale aquí tendríamos nuestro murciélago Pero el toque final son Los boles Que le van a dar los ojos Y queda súper chachi ¿Vale? Así tendrís vuestros murciélagos Podéis hacer un montón En vuestra casa Y va a quedar De verdad os lo prometo Que va a quedar Maravilloso Otro truquito que os quiero enseñar Esto que tenéis aquí Os lo enseñaré En un futuro vídeo ¿Vale? Cuando lo tenga perfeccionado Porque no me gusta del todo Como queda Pero tenéis que dejar muchos links Para que os enseñe yo A hacer cadáveres y cosas De verdad Que eso Maravilloso Tengo que practicarlo un poquito más Porque no me gusta del todo Como ha quedado Pero bueno El siguiente truco Que os voy a enseñar Es como poner Un vaso de sangre ¿Vale? El lugar que sea agua Que dé la sensación De que realmente dentro Hay sangre Es súper fácil también En este momento Os tendréis que ayudar De un panel No sé cómo se llama Así que lo tenéis En el apartado fiesta ¿Vale? Tendréis que usar esto Que de hecho Lo vamos a tener que usar Para muchos de los trucos Que os iré enseñando Aunque creo que hoy Solo lo vamos a usar Para dos de todos Pero tengo más en mente Por eso digo Que si os molan Dejéis un buen like En este vídeo Y me lo comentéis Porque tengo más en mente Y que se tiene que usar Mucho la barra esta Porque vais cambiando perspectiva ¿Vale? Pues para este truco Lo que necesitáis Es iros al apartado de cocina Y tendréis que usar Pues dos gabinetes ¿Vale? Dos o tres O según los que quieras hacer En este caso Vamos a usar tres Venga lo dejamos así Para saber la distancia ¿Vale? La distancia Que vosotros vais a calcular Luego lo que vamos a necesitar Es ketchup ¿Vale? Importante Tres botes de ketchup Voy a usar Ahí está El segundo Y el tercero Y como último Un vaso ¿Vale? Un vaso no No sé cómo Creo que se llama cristal Pero es que como se llaman En lugar de ponerme un vaso Que es un vaso Se llama cristal Necesitaríamos tres Y vamos a simular Pues tres vasos ¿No? Y básicamente Lo que vosotros tenéis que hacer Es poner la pared aquí ¿Vale? En la otra pared Y calcular 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 ¿Vale? Una vez lo tengáis aquí Lo que tenéis que hacer Es poner vuestro bote Ahí está ¿Vale? Veis que se pone al revés ¿Vale? Que parece pues como Que hay algo puesto realmente ¿Vale? Ahí tendríais el segundo bote Y a ver que apartemos esto Aquí tendríais el tercer bote De ketchup Básicamente Vosotros quitéis el panel ¿Vale? Y ponéis los gabinetes ¿Qué pasa con los gabinetes? Pues que obviamente Como podéis fijaros bien Se quedan puestos Y se queda puesto eso Y es como Un cacho ahí Rojo Que no pega nada ¿No? Pero vosotros usáis el vaso Usáis el vaso Y lo acopláis A lo que es el bote De sangre ¿Vale? Hay que tener mucha paciencia Para hacer estas cosas Pero realmente Luego los resultados son tan buenos No pasa nada Porque tengas paciencia ¿Vale? Yo lo he colocado un poquito mal Porque mira Porque soy así Pero de verdad Que los resultados son buenísimos A mí este truquito De los vasitos Me encanta Y de hecho Más me gusta ¿Vale? Simple Mal colocado Porque lo he colocado mal El del medio Pero como veis El del lado izquierdo Está perfecto Y queda súper chuli ¿Vale? Este sería el segundo De verdad Es que hasta que no la compré bien No me voy a quedar tranquilo Bueno más o menos ¿Vale? Este sería el segundo No el tercer truco de hoy Os voy a enseñar Dos más Que de verdad Os van a flipar Vale Un truco súper guay Para hacer como Simular que estáis en un castillo Halloween Que da miedo Tenéis que usar ventanas ¿Vale? Importante que uséis ventanas ¿Vale? Os lo voy a explicar Ventanas que vamos a necesitar Vamos a necesitar unas de estas De estas Eh no de esta ¿No? Perdón Vale os lo voy a seleccionar aquí Para que veáis cuáles usamos ¿Vale? Usaríamos de estas Luego usaríamos dos de estas Para el centro Usaríamos otras dos de estas Ahí está Y ya sería ¿Vale? Y luego tenemos que usar ladrillos Los ladrillos para muchos trucos Que tengo apuntados Son súper importantes Porque le dan una jugabilidad Es impresionante ¿Vale? Y lo que haríamos es Ventana ladrillo Ladrillo Aquí tendrías que poner Ladrillos por debajo Porque así le daría un efecto De que esto es una puerta Que va por fuera Con lo cual quedaría mucho mejor ¿Vale? Así Ladrillo Ponéis otro ladrillo 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 ventana Y ladrillo Perfecto A ver que creo que este está un poco separado Ahí está Lo juntamos para que quede lo mejor posible Y básicamente lo que tenéis que hacer Es subirlo ¿Vale? Lo vais subiendo Lo vais subiendo Y aquí pues hacéis como un cierre ¿Vale? Espera que este se me ha ido pa' un lado Es un poco complicado Porque hay que tener mucha paciencia Pero merece la pena ¿Vale? Pero cuando lo tenga puesto Vais a notar Lo que os comento ¿Vale? Que va a quedar súper chulo Y el efecto que va a dar Es muy guay También es que no lo estaréis notando Porque las ventanas están puestas De color azul Y como que no queda del todo bien Pero... Vale Una vez tengáis esto Lo que vamos a hacer es Darle como doble ¿Vale? Como darle un giro Así como si fuese algo castillo Ahí está Tendríais que hacerlo con cada esquina Y dejarlo lo mejor posible Porque es un poco complicado Ahí está que acople Pero... Ahí está De hecho tenéis que hacer lo mismo con todos Con lo cual no tiene ningún tipo de dificultad Chicos Ahí está Vale ya tendríamos esta zona ¿Qué haríamos? Usaríamos estas ventanas Para ponerlas por aquí Por estos lados Ahí está Perfecto Y luego esta la pondríamos aquí Ahí está Y por último haríamos el cierre ¿Vale? El cierre sería pues Aquí lo haríamos así Que quedaría chulo En plan como dos Dos enrevesados Ahí está Tendríamos que bajarlo poquito a poco Poquito a poco Que se tape El agujero ese que veis ahí Que es feito Para que se tape Sin quitar esto que estamos haciendo Ahí está ¿Vale? Así se quedaría Y luego pues en la otra Tenéis que hacer exactamente lo mismo Usáis una pequeña aquí Ahora Vale Ahora lo tendríamos más o menos ¿Vale? Esto sería la idea principal Lo que tendrías que hacer Para darle el efecto Halloween ¿Vale? Sería Lo cambiáis todo al color negro ¿Vale? Yo os lo voy a enseñar así por encima De verdad chicos Vosotros lo acopláis luego mejor Pero bueno Yo quería que veis el efecto que hace ¿Vale? Lo vais cambiando Y ya veis que cambiando cuatro colores El efecto que le está dando a esto es Como una pasada En la zona de moda ¿Vale? Hay unos corazones Y podíamos usar este corazón Para ponerlo aquí Con el efecto este Y que quedase así de chulo A mí me encanta ¿Vale? No me ha salido perfecto del todo Pero creo que está súper guay Yo creo que es Una buena decoración Para vuestra casa de Halloween Y que da todo el toque súper Bueno Os voy a enseñar el último truco Que es muy muy rápido Tenéis que serviros de Las placas estas De maderita Lo voy a poner aquí Porque Bueno ya veis que no tengo No tengo Bueno el techo es súper alto Es un poco complicado enseñarlo ¿Vale? Así que tendríamos que tener Un techo más bajo Con lo cual yo Dejo este Aquí un poquito más abajo Y os lo enseño Tienes que usar unas Que son así como a lo Halloween Súper guay Que son además Súper baratas ¿Vale? Que son estas de aquí Esto ya depende de vosotros De lo alto que queráis hacerlo ¿Vale? Pero eso que depende de vosotros Yo voy a dejar este techo Porque para que simule Un techo normal Y vosotros podéis ver Ah también Cosas que tenemos que usar La rueda ¿Vale? La rueda que está en decoración Porque si no no lo vamos a poder ver ¿Vale? Básicamente lo que vamos a hacer Es una cama de mascota Que está flotando ¿Vale? Básicamente la cama Está flotando ¿Ok? Y vamos a buscar también En mascotas Mascotas, mascotas La cama que está aquí La pintamos de negro Lo voy a dejar ya todo preparado Para evitar tardar mucho ¿Vale? Y con las luces Las luces son súper importantes ¿Vale? Vosotros vais poniendo aquí Colocando Que queden alrededor de la rueda ¿Vale? O sea Acopladlas lo mejor posible Para que quede alrededor de la rueda Y que simule Pues que son unas rejas O lo que sea Y esto es malo mucho Porque se queda como flotando En tu casa Y parece pues que tu mascota Ay, esto no es Parece que tu mascota Pues esté pues Pues en unas rejas Flotando Y queda súper guay Es una decoración muy chula Además que podéis jugar Con lo que queráis Podéis hacer que sea de la mascota Lo que queráis chicos De verdad ¿Vale? Aquí pondréis la cama Y básicamente Una vez quitáis La pared esta ¿Vale? Esto está un poco mal Pues porque Lo que os estoy explicando No tenemos pared Pero en teoría Lo que se tendría que ver Es solamente esto Y quedaría súper guay ¿Vale? Vosotros estáis viendo La bombilla de arriba Pues porque no hay pared No hay techo Entonces no se tapa Pero básicamente Esto quedaría así ¿Vale? Tendréis la cama De vuestro animal aquí Es decir Que se acabó yo que sé Esta mascota La ponemos a dormir Y quedaría así como flotando Y le da un efecto así como Como guay ¿Vale? Pues estos son los trucos Que se os ha seguido en este vídeo Espero que os encanten todos Que dejéis un buen like Si queréis más Sobre todo eso Es lo más importante Porque tengo más guardados Y que me dejéis otros trucos En mi twitter Arroba SinitaLuli03 Y nada chicos Que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Mua